Pada Hastasana Pada significa pie y hasta significa mano. Inhalamos lentamente y levantamos los brazos. Estiramos el cuerpo desde la cintura. Exhalamos y nos inclinamos hacia adelante hasta que la palma quede completamente apoyada en el suelo. Mantenemos esta postura final de 10 a 30 segundos. Cada persona debe flexionar la espalda según su flexibilidad. Ahora inhalamos. Subimos lentamente a la posición vertical y estiramos los brazos por encima de la cabeza. Exhalamos y volvemos despacio a la posición inicial en orden inverso. Nos relajamos. Oum Shanti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!